Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar que nuestro amor brillará Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné Por qué te conocí si no eras para mí El mundo gira y gira y cuando giras chico quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar Tú encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné Por qué te conocí si no eras para mí El mundo gira y gira y cuando giras chico quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar Tú encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Uno